Para usted, ¿qué debe tener una mujer? Chispa y llama. ¿Ah, sí? Sí. Igual que un magiclick. Bueno, los magiclick solo tienen chispa. Yo digo el magiclick fuego, que tiene chispa y llama. Llama y chispa. ¿Y cómo se llama? Yo, Ricardo. No, el magiclick. Ah, sí. Chispa y llama. Magiclick fuego se llama.